Primero, tú no puedes decir que yo estoy celoso ni que quede un nene que me quede afuera de nada cabrón Porque cabrón, ¿celoso de qué? Yo estoy aquí en Miami trabajando cabrón Trabajando en mi disco, cumpliendo compromisos, pero cabrón Lo que yo te voy a decir ahora es para que tú veas que un hombre Tiene que pensar bien las palabras que salen de su boca Porque tú hablas de Anuel Vamos a hablar con Anuel Vamos a hablar de la hora, te voy a decir, te voy a poner algo rápido de Anuel, rápido Hacen 24 horas y pico, Anuel era un chota para ti, un te todo mundo Un bordo, un charro, un porquería, una mierda de raperos, bla, bla, bla Lo tenías al palo desde que salió Desde que salió Y que yo sepa personalmente, Anuel a ti no me hizo nada desde que salió preso Don Bad Bunny era la misma mierda Porque son personas que tú los pusiste en tu boca pero no te habían conocido Te pusiste a decir, para que tú veas por qué tú tienes que pensar lo que tú hablas Que yo puse un loco a llamarte por una... La persona que te pasó el teléfono no es ningún loco Ni yo lo mandé tampoco Ahora, tú por tu lado, por la basura que tú hablaste Tú vas a ver que tu confrontación va a tener que llegar Porque la persona que te pasó el teléfono hace un año y pico o dos No es ningún loco Como tú dijiste, que me mandas a alguien Yo no mandé a nadie Tú puedes tener las tiraderas que tú quieras, cabrón Esas tiraderas, nadie les hizo caso Este... Me puedes tirar par de tiraderas más Este... Dame un break Dame un break, espérate Que yo me quedé afuera, cabrón Ese es el territorio mío, cabrón De Santurce soy yo De Santurce no eres tú, cabrón Es lo que te digo, cabrón Yo siempre andado desde niño por esos lugares, cabrón Te voy a poner más claro Que yo pasé, cabrón Que yo pasé Porque si yo pasé, entonces tú nunca has estado Mira si estás tan aburrido Que yo te mando un yo paso Porque en verdad no es indirecta Fue para ti Porque yo no tengo que poner nombre Y yo soy un hombre Yo cuando la persona que es Viene y me baja con cosas Yo le digo, sí Ya que tú te la llevaste de una Porque es que el sombrero te sirve por todos lados El sombrero te sirve en la cabeza En los codos, en los pies Y en todos lados ¿Sabes? Después que tú duras Más... Casi un año Juzgando, ¿sabes, cabrón? Encima de una persona Diciendo lechota Lechón Puerco Porquería Para que te hagan caso Te invitan para que lo veas Y yo creo que hasta te pusiste La mejor combi que tú tienes Te pusiste la ropa más cabrona Parece que tenía para irlo a ver ¿Por qué, cabrón? Porque lo admira Yo tengo como tres días en tuyo Que ni los he abierto Mamándome el bicho Después que me tiraba Diciendo que me respetaba Que el diablo Que andamos con la misma gente Como quien dice Bla, bla, bla Y yo ni siquiera lo abrí ¿Sabes por qué? Porque yo dije Coño, este chamaquito No es disculpa Es que como te diste cuenta Que no podía Porque el que estaba jangueando En el territorio mío En Santú Eres tú Como yo Yo he jangueado ahí Desde chamaquito Todo el tiempo Sin un peso Y con un peso Pero yo tengo Par de días en tuyo Por Twitter Y por Instagram Hay que Tengo que buscarlo Cabrón Tengo que buscarlo Bien Pero que tú sabes Muy bien Que los escribiste Diciéndome Yo te respeto Yo siempre te he respetado Bien cabrón Tú sabes Tuvimos nuestras diferencias Bien, bien, bien Pero cabrón Lo tuyo es ¿Quién te hace caso? Yo te hice caso ahora Pero es ahora No piense que Es que yo mañana Voy a seguir Es ahora Por eso que esto Se va a grabar Y yo quiero que A lo mejor Tú lo estás viendo O si no Pero yo te estoy poniendo Claro con la verdad Yo no soy mamón De ningún corillo Como te gusta decir a ti Yo soy del lugar Que yo soy Y tú sabes De dónde yo soy Con eso Te voy a dejar tranquilo Y papi Cuando los brothers Te sacó en un video A ti los ojos Te brillaron Lo que quiere decir Que tú estabas loco Porque Anuel Hicieron un video Contigo Los sueños Se hacen realidad Cabrón Y a ti Que me sigue Quiero recomendarte Que vayas Ahora mismo Y me apoyen En uno de mis proyectos Ve ahora mismo El canal de Yaudi Y disfruta De esta joya Titulada mariachi Yaudi Featuring Doba Montana Y Nelly Los reyes Del track En New York Así que dale para allá Y apoyen El canal de Yaudi Que ya está disponible Vamos allá Adiós